Estudiantes, hoy es el día de la bandera nacional, símbolo de la soberanía. Este día persistirá en la memoria de todos ustedes, que son el presente y el futuro de San Luis. ¿Prometen ser leales a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que ella simboliza? ¿Prometen ser ciudadanos justos y comprometidos con San Luis, su pueblo, su historia y su futuro? ¡Sí, San Evo! Muy contentos, es un día muy importante, hoy por hoy que ellos puedan jurar por los valores principales y por el símbolo que significa la bandera para ellos es muy importante, así que es un día muy cargado de mucho significado. Un lugar histórico, un lugar que tiene mucha representación para nosotros, así que bueno, muy contentos. A pesar del frío, vinieron 15 escuelas, bueno, las locales del departamento, debido a la quebrada de General Roca, de Los Mollos, de San Francisco, del Barrial, de La Cañada, bueno, fueron 15 escuelas, más las 4 escuelas secundarias de San Luis, de la punta de San Luis y 2 más de San Francisco de nivel secundario, así que bueno, contentos, contentos con el apoyo de todos ellos. ¿Cómo marcha el trabajo organizativo desde el Ministerio, desde su asunción? ¿Están trabajando ya, poniéndose a tono con toda la labor? Poniéndonos a tono con toda la labor del Ministerio y delineando líneas futuras, tanto internas como con otros ministerios también.